El día de hoy tenemos una sorpresa que les va a gustar. Tenemos aquí al lado a Margarita en Mamá Juana. ¿Cómo está Margarita? Como siempre en todos los lados de Nueva York. Háblame pues ahora del día de hoy. Hoy es un día muy especial. Yo estoy representando Mamá Juana con la pintura. Y la tengo atrás, si me pueden mirar, tengo el logo de Mamá Juana. Y también tengo el logo del promotor Christian, que es el de Exclusive Nights. Aquí lo tengo, es su cumpleaños, lo estoy representando. Y pueden mirar más fotos en mi website, walkingbillbar.com. Y mi nombre completo es Margarita Domínguez, si me quieren mirar en la internet. Pero siempre te miro en todos los lugares. ¿Te acuerdas el otro día estuvimos contigo? Sí. Pero creo que hiciste tú el evento total. Sí, exactamente. Ese evento fue el evento mío. Aquí en Mamá Juana ellos me contrataron para venir para acá. Muchas compañías me contratan para poner sus logos y promotar con el cuerpo y con diferentes diseños en el cuerpo para promotar diferentes compañías. Yo hice esta compañía de walkingbillbar.com, que ustedes pueden poner sus logos en un cuerpo bello. Yo siempre me encanta, yo pienso que el cuerpo es como arte, por eso que me encanta poner los logos. Y todo el mundo se fascina. Y estos logos van para Facebook y toda la plataforma social en la internet. Por eso que yo vine con esa idea de poner los logos en un cuerpo lindo. Yo pienso que es bello. Me encanta hacer ejercicio y siempre hago ejercicio y siempre hago eso para, tú sabes, motivar. Es un poquito difícil entonces la dieta. Bueno, yo como de todo, pero hago mucho ejercicio porque me encanta la comida. ¿Qué plato es más favorito tuyo? Ay, me encanta plátano maduro. Ah, como que para la dieta no. Mango, me encanta todo. Ok, originalmente ¿de dónde eres? Soy dominicana. ¿De qué parte de Dominica? Santiago. Ok, entonces, como siempre, sabes que estás bien hermosa. Gracias. Estamos acompañándote siempre en todos los eventos, como nos estás viendo siempre atrás de ustedes. Gracias. ¿Alrededor de cuántas personas tú tienes trabajando contigo pintándose los cuerpos? Oh, yo tengo como 20 chicas trabajando para mí, para diferentes ocasiones. Entonces, tú eres la mera mera. Sí, yo soy la que puse esta idea en acción. Bueno, entonces, habla, dale un mensaje a nuestra gente de New York México TV. Sí, sí, bueno, me encanta México TV y si quieren más de mí, me pueden buscar en el internet. Mi nombre completo es Margarita Domínguez. Mi website es walkingbuildbot.com y si me quieren a contratar, me pueden llamar y me pueden mandar un email a worldofmargarita at gmail.com. Bueno, entonces, New York México TV, si ustedes quieren poner todo el logo en el cuerpo de Margarita, pues pueden llamar a los teléfonos que van a estar en la pantalla. Y bueno, aquí reportando a Natalie para New York México TV y como siempre, de lo mejor en Nueva York. Bueno, aquí seguimos en Mamacuanas, pero ahora estamos con el mero, mero, mero de aquí del restaurante. ¿Cómo es Oscar? Vamos a hablar acerca de él un poquito y que nos hable acerca del restaurante. ¿Cómo estás? Soy Natalie, New York México TV. Háblame acerca del restaurante aquí en Mamacuanas. Bueno, Mamacuanas Café tiene un año, cumpliendo un año ya de aniversario. Y gracias a Dios, los colombianos, los mexicanos, nos han recibido todo perfectamente bien. Trabajando fuerte con la comunidad, dándole lo que ellos piden. Música, comida y un buen ambiente. Bueno, entonces háblame acerca de la chica aquí al lado, Margarita. Bueno, como saben, la pintura del cuerpo, el cuerpo de la mujer es algo bello. Entonces, como ven, esta mujer está interesantemente bella. Y la traemos para celebrar el lanzamiento del verano. Bueno, entonces un mensaje para la gente aquí en New York México TV, que vengan a probar tus platos típicos. Vengan a disfrutar lo que es Mamacuanas Café. Tenemos seis localidades. Esta es en Queens, Woodside Queens. Estamos a la orden para todos ustedes. ¿Número de teléfono? 718-565-6454. Bueno, entonces muchísimas gracias, Oscar. Pues vamos a dar un poquito de show para que todo mundo disfrute. Y claro, como siempre, en New York México TV, aquí Natalie reportando para ustedes. Sí, sí, sí. Porque conmigo ella se va Aterrón en la guardia Y me chupa la vacita Si no tiene la palata Tú vas a ir a algo Que ella al cargo Que ella al cargo Que ella me mira Y yo la miro No hace falta nada Dice que se va conmigo Ella me mira Y yo la miro No hace falta nada Dice que se va conmigo Ella me mira Y yo la miro Sabes que no cojo esa Esa, esa, no cojo esa